Bueno, Gastón, la sensación que por lo menos a nosotros nos quedó es que vimos un primer tiempo un Chacarita histórico en la gestión Coyete, pero después se pudo haber perdido. Sí, coincido, coincido. Lo que pasa es que, bueno, un poquito, después como siempre te digo, me gusta verlo bien, tranquilo, pero a priori es un poquito la lectura que vos haces. Cuando un equipo genera, se impone ante el rival, en toda cancha, necesitas convertir también, porque si no se empieza a complicar y, bueno, el rival al ver que vas, vas, vas y no convertís en el marcador y no superás esa superioridad en el campo, en el juego, también en el marcador, se empieza a complicar. Entonces, el desgaste lo hacemos, el equipo es protagonista, tenemos todo, pero bueno, tenemos que afinar la puntería y tratar de las que tenemos poder convertirlas. Y a priori vos, ¿con qué sensación te vas? ¿Con la de ese primer tiempo que volvió a tener esa imagen que nos gusta todo o los nervios y el desorden del segundo tiempo, fundamentalmente después de las expulsiones? Hay que dividirlo, lamentablemente es así, porque ya cuando vos estás en inferioridad numérica es muy difícil hacer el juego, por lo menos que queremos nosotros, ser protagonistas, manejar la pelota. Entonces, a eso sumarle las expulsiones, lo que te decía un poquito antes, que vos hiciste un desgaste importante en el primer tiempo, no lo pudiste concretar en el marcador. Bueno, son una serie de cosas que después te empiezan a jugar un poquito en contra, el rival se empieza a agrandar, pero en definitiva, sí, hay que analizar, seguir potenciando, como siempre digo, las cosas buenas que tiene el equipo, tratar de afinar bien la definición, las que nos quedan, las que el equipo genera. Y bueno, tratar de, en base a eso, después, si se llega a abrir el marcador, obviamente que después el equipo maneja la situación de otra manera. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en eso, en tratar de, las situaciones de gol que el equipo genera, que eso es importante, tratar de convertirlas. Más allá del punto que hoy se lleva Chacarita, ¿por qué crees que en este recomienzo los de arriba están perdiendo tantos puntos? Sí, bueno, va a ser un partido, es un torneo, esta parte durísima, porque todos los de abajo también se juegan cosas muy importantes por el descenso. Bueno, los de arriba tenemos esa presión de sí o sí, de pelear arriba, que no es poca cosa, no es lo mismo un equipo con poca convocatoria, con poca historia, que está arriba por circunstancia, o otro equipo como nosotros, que el objetivo claro es ascender. Entonces, esa responsabilidad no es fácil y no la asume cualquiera. Nosotros, lo bueno que el equipo me demuestra eso, que sí, que está, que asume la responsabilidad, pero sí que tenemos que seguir mejorando un montón de cosas. La última, otro chico a la cancha, Jean Croce. Sí, 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 la verdad que bueno, contento por él, lástima que bueno, el equipo por ahí no está en su mejor momento, y bueno, es un chico, hay que acompañarlo, hay que darle también confianza, tiene condiciones, así que bueno, como todo, ya entra y va a depender después de las condiciones que demuestre y de la capacidad que tenga para pelear en un lugar. Y ahora, armar el rompecabezas, ¿no? Sin mellado y sin rostro. Sí, bueno, veremos, veremos cómo están los muchachos mañana, a ver cómo están de los golpes también, hay algunos golpeados, y bueno, veremos a ver cómo armamos, pero no tengo duda que el equipo que pongamos va a ser protagonista y va a ir a la cancha de argentinos a tratar de buscar los tres puntos.